Tiene que actuar Dulcinea, que es del gremio, casi del gremio, podemos decir de periodismo, ¿no Dulcinea? Sí, le queda un año. Le queda un añito para que sea también periodista. La hemos visto por la rueda de prensa este verano aquí en... Me habéis visto demasiado. Bueno, Dulcinea, regresas aquí a La Carpa porque sigues empeñada en hacer tus sueños realidad, ¿no? Sí, sigo empeñada. Y ese empeño es bueno. Sí, y además me gusta venir aquí en feria, aunque suene un poco pelota, pero... No, en serio, sí, me gusta mucho y el hecho de hacer disfrutar a la gente con lo que yo hago me encanta. Además que tenés una voz espectacular, Dulcinea. Bueno. Hay que decirlo todo, las verdades son verdades. Bueno, pero de todas formas vas a seguir formando esa voz. Sí, es más, este año ha dado así, me han regalado, bueno, mi madre, un curso para continuar cantando. Así que, solo todo agradecer a ella. Y además, aparte de ese curso de voz, hoy vas a cantar dos canciones. Sí. Una que no es tuya, pero otra sí que lo es. Y es que además de cantar, también compones. Sí, intento. A ver, este último verano, pues, ha sido un poco más liadillo, pero sí, siempre tienes tiempo para componer algo. Bueno, pues, te dejo con todo el público que ha venido muchísima gente a verte, Dulcinea. Y vosotros vais a escuchar la voz de Dulcinea, porque se os va a quedar, de verdad. Vais a recordar la cara y vais a recordar la voz. Os dejo con Dulcinea. Gracias. Aunque me llamas el que más sabes que ya no me importas, puedes ir por otras. Y sé que te duele entender, para mí te has convertido en mis eros recuerdos que ni quiero dentro. Papá, me avisó y yo no la escuché. Me cuesta mentir que así me equivoqué. No lo ve hasta que se acabó, pues, en mi mayor error, tenía razón. Y ahora sin ti duermo mejor, si tan perfecto crees que puede ser. No te hago falta, por mí, piérdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien. No te hago falta, por mí, piérdete. Discusiones si querías salir. Pero el problema estaba dentro de ti. Y mi opinión sobraba, se podría decir. Que se olvidé lo que me hacía feliz. Y no quise escribir tu canción. Aunque me llamas el que más sabes que ya no me importas. Puedes ir por otras. Y sé que te duele entender, para mí te has convertido en mis eros recuerdos que ni quiero dentro. Papá, me avisó y yo no la escuché. Me cuesta mentir que así me equivoqué. No lo ve hasta que se acabó. Fuiste mi mayor error, tenía razón. Y ahora sin ti duermo mejor, si tan perfecto crees que puede ser. No te hago falta, por mí, piérdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien. No te hago falta, por mí, piérdete. Por cada vez que dejé de existir. Para alguien que no era todo para mí. Y mi opinión sobraba, se podría decir. Que hasta olvidé lo que me hacía feliz. Si tan perfecto crees que puede ser. No te hago falta, por mí, piérdete. Que yo sin ti sé que voy a estar bien. No te hago falta, por mí, piérdete. Tengo que decir que la canción que acabo de cantar es la de Love Yourself, de Justin Bieber. Pero es la versión en español de una cantante que hay por aquí por YouTube, de Beli Basarte. Y a mí me gustaba mucho la letra y quería cantar. Y bueno, esta ya sí que es mía. Espero que os guste. Mírame otra vez frente al espejo. Aquí estoy, observando mis complejos. Quiero tirar las barreras que me he puesto. Y correr, no volver a poner frenos. Y escapar de mis miedos. Y gritar que no volver a caer. Sé que tal vez es que aprendí de mi error. Y quiero volar, llegar hasta las nubes. Pintarlas con los sueños que aún me quedan. Recorrer el mundo sin maleta. Es mejor no poner trampas a las metas. Y sabes bien que soy ilusa. Soñadora loca por conocer. Pero aprendí a no creer en las palabras y fiarme solo de lo que veo. Sé que cambié. Y es que aprendí de mi error. Y quiero volar, llegar hasta las nubes. Pintarlas con los sueños que aún me quedan. Recorrer el mundo sin maleta. Y es mejor no poner trampas a las metas. Sabes que sé que cambié. Y es que aprendí de mi error. Muchas gracias. Dulcinea, me ha gustado de verdad la versión que has hecho de Justin Bieber. y también tu canción. Gracias. Pero no solo por tu voz, sino también por la letra y porque eres muy expresiva con la cara. De verdad. Me lo dicen. Muchísimas gracias, Dulcinea. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos mañana.